Si queréis ver una muestra de lo que es una buena fotografía, no podéis perderos nuestro próximo corto. Tiene los colores de un cuento, pero de esos cuentos que no te dejan pegar ojo, cuando acabe, tendréis el corazón desbocado, tendréis miedo al sol y a las nubes, y seguro que esta noche tenéis que mirar debajo de la cama antes de iros a dormir. Escarnio, un cuento metraje de Raúl Cerezo.